La presidenta del Partido Acción Nacional en Jalisco, Pilar Pérez Chavira, acudió al Poder Judicial de la Federación para entregar documentos que avalan 5.000 firmas que buscan que se reviertan el alza al transporte público. Pilar Chavira señaló que las firmas se obtuvieron con la participación de los comités seccionales, donde se busca que el amparo anule el aumento a las empresas de transporte público masivo que subsidia el gobierno del Estado, ya que no hay argumentos para realizar este incremento. Escuchemos a Pilar Pérez Chavira, presidenta del PAN Jalisco. Sí queremos precisar que estamos nosotros recurriendo justamente el alza de transporte masivo, que son las empresas de gobierno del Estado, en donde nosotros estamos argumentando y por lo tanto estamos también fundamentando y presentando las pruebas necesarias de que no es una decisión que se sustente legalmente en el acuerdo que se emite para el alza del transporte o al que hacen referencia que fue aprobado en octubre del 2018, en el que en ese ínter además hubo la desaparición de la comisión tarifaria. La líder del partido Blanqueazul en el Estado dijo que no hay las condiciones ni los documentos del acuerdo que se emitieron para el alza del transporte público, ya que se debió realizar otro estudio para avalar este incremento. No hemos encontrado que exista, lo solicitamos a través de transparencia para saber si no lo habíamos buscado correctamente o no había sido todavía publicado y hasta la fecha no hemos recibido ninguna información. Entonces son parte de los cuestionamientos que hacemos y en este amparo colectivo que estamos presentando es justamente de los usuarios del transporte masivo que son de las empresas del gobierno. Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.